Cera, un collarcito, ¿ya? Porque ahí no hay imagen. Eso va a ser un ejemplo libre para ti. Un borrador, un borrador, una pelota. Una pelota también, así es. Así es, chicos. Jacob, ¿terminaste? ¿Puedo pasar? Sí, ya terminé. Perfecto, vamos a pasar. Borramos. ¿Dónde está? La imagen arriba del veterinario. Ahí nosotros podemos poner cualquier cosa. Sí, cualquier imagen porque ahí se dañó la edición, ¿ya? Ahí vamos a poner cualquier imagen. Yo también voy a hacer mi imagen, chicos, para avanzar todos juntos. Mis, pero ¿sabes qué es lo malo? Que si presionas alguna imagen ya fuiste. Es de lo malo en PDF. Sí, pues. Yo voy a hacer un borrador. Un borradorcito. Fácil también, ¿no, mis? Mis, sale siete rectángulos y niños. Mis, me copiaste mi idea. Me copié tu idea, ¿quién? ¿Juan Salvador? Yo dije, no, mis, yo a Ariel. Sí, yo dije borrador. Ya, chócala entonces, Ariel. Ahí está nuestro borrador, más fácil. Y por acá abajo le vamos a poner significante. Vamos a ponerle borrador. Vamos a poner útil, útil, escolar, que sirve para borrar. Esa gente sí, pero la parte de abajo del borrador, la parte azul, yo le he hecho un medio así curvado, porque como sabes que se gastan, a veces se hacen curvadito, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso es que así he dicho, mejor que se quede así, porque cuando se gasta, así se puede quedar. Sí, yo he puesto siempre para jugar. ¿Pelota? Muy bien. Sí, puse otra cosa. ¿Qué pusiste? Sí, yo en veterinario puse otra cosa, mis. Yo puse... No estamos en veterinario todavía, no estamos en veterinario. ¿Ya hicieron la 23, chicos, Ariel? Sí, yo hice la 23, y ya también hice la 24, la 25, la 26, la 27, la 28, la 29 y la 30, mis. Y Ariel, entonces esperarás a que terminemos nosotros todos. Sí. Yauri y Sebastián, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué hiciste, Sebastián? La 23, mis. No importa que tú oigas. Muy bien. No importa, sí, no importa si es que hemos repetido, ¿ya? No, mis, no importa si usted ha hecho diferente que yo. Sí, en la 23 es libre, dijimos, ya ejemplo libre. 24 sería veterinario, ¿no? Veterinario. Yo también puse veterinario. ¿Qué pasó, Salvador? ¿Me levantaste la mano? Sí, me quiero participar. A ver, Salvador, ¿cuál sería el significado que pusiste en veterinario? Te escucho. Puse animalito pequeño, que ladra y tiene mucho pelo. ¿Tú has puesto perro, entonces, en significante? Cachorra. Cachorro, ya. Está bien, también es válido, ¿no? En este caso, yo estoy poniendo veterinario, ¿no? Yo me estoy refiriendo al señor que está ahí. Ya, si tú has puesto cachorro, también puede ser porque está en la imagen. Vamos a poner veterinario y ponemos persona que cura o previene enfermedades de los animales. Enfermedades de los animales. Mis, ¿sabes? Ahí viene la imagen de la pizza y me han dado ganas de comer pizza. Y yo soy la persona que se dedica a curar y prevenir las enfermedades de los animales. No, mis, de la 26. Muy bien. De la 26 con la pizza y yo me antojé yo. Sí. ¿No será que tú me estás copiando? ¿Por qué? Porque tú estás poniendo lo que yo he puesto. ¿Y cómo yo sé lo que tú has puesto? Ah, vamos a ver, pero muéstranos el cuaderno para verlo. Lo que pasa es que son definiciones que uno puede encontrar en el diccionario, ¿no? Así que pueden repetir, ¿no? Seguramente le ha hecho igual que parecido o igual al significado que estamos poniendo porque ese es el significado objetivo que hay, ¿no? No nos estamos inventando los significados. Es lo que en verdad significa en base a la realidad. En el número 25, Melisa, ¿qué pusiste? 25 yo puse recién casados. ¿Ni me escuchaste? Sí, Melisa, te escucho. Ok. ¿Boda? Pero son dos personas, ¿no? Que ya se o se van o ya se han casado. Serían casados, ¿no? Esposos, ¿no? Esposos, ¿no? Esposos, muy bien. Esposos le ponemos. Y vamos a colocar aquí personas. Personas, personas que se han casado. Listo. No, personas que se aman y que se han casado. Y yo puse, como sea, mujer y obra que van a una boda, a una iglesia y se casan. Muy bien, también es válido. Ok, ok. Puse bodas y puse para reconciliarse. No, te puse. Vamos, hija, ¿qué pusiste? Puse bodas y para casarse y reconciliarse. Ya. ¿Para casarse y reconciliarse? No necesariamente. ¿Cómo que reconciliarse? Hay que corregir eso, Melisa. ¿Puedo hacer yo la veintiséis? A ver, Yusep, ¿qué pusiste en significante? Pizza. Muy bien, pizza. ¿En significado? Ah, pizza. Me he olvidado. No, comida, puede ser, ¿no? Comida. Ah, comida fabricada. Fabricada, ¿eh? Fabricada, hecha de un pizzero, de un pizzero. ¿Echa de un pizzero? ¿Cómo va a estar hecha de un pizzero? O sea, el pizzero lo hemos cocinado. De masa. Hecho de masa. De masa. De masa. Y la que se te hago con comida hecha en Italia, ¿eh? También. ¿Qué más? Queso mozzarella. De origino en la comida. Y yo puse comida de peperoni. Peperoni, pasta de tomates, etc. Aceituna. Aceituna. Ya, no sigan hablando que me da hambre, por favor. ¿Pero sabes? Aceituna. ¿Qué es? Pero a mí se puede. La pizza se originó en Italia. La pizza se originó en Italia. Así es, Jacob. Así es. Yo puse comida de pan para comer en una pizzería. Ya, puede ser también. ¿Es algo bien? Hanna dice, alimento rico que se compre en una pizzería. Y Melisa me dice, anteayer comí pizza, Miss. Bien, Melisa. Brittany dice, a mí no me gusta. De verdad, Melisa. ¿Tienes suerte de comer pizza? ¿Tienes suerte? Hanna dice, todavía. Ella ha comido varias veces pizza. Vamos, Jacob. Avanza. Vamos. Vamos, chicos. Ariel, número 27. ¿Qué pusiste en significante? Ariel. En significante puse planta. Ya, puede ser planta. Está muy bien. ¿Qué es lo que es en significante? Planta y en significado ser vivo, que es la oxígena. Sí, puede ser. ¿Está bien? También, chicos, si alguno ha puesto por ahí de ustedes iluminación, porque veo una lamparita ahí, también nos puede dar la idea de iluminación. ¿Es válido? También puede ser, ya. Iluminación o planta. Sí, yo puse cosa que tiene vida terrestre. Ya, también. ¿Es válido? Vamos a poner entonces, sí, es válido. Ok, ok. Ser vivo, que nos da, me dijeron, oxígeno, ¿no? Está bien, chicos. Ya dije, que se produce. Muy bien, Odalis. Pero también, chicos, las plantas, por ejemplo, nos ayudan. Porque cuando hay mucha contaminación, son las plantas o los árboles que absorben esta contaminación. Entonces, por eso te dicen, planta un árbol y sé feliz. 28 lo va a hacer Brittany. Por eso a mí, sabes, si talas un árbol, tienes que sembrar mil árboles o mil árboles más, ¿no? Todos los árboles que puedas, hay que sembrar plantas, chicos. Sí, dime, porque si talas un árbol, eso tienes que hacer. Y vamos a hacer... Y dice, espérame, estoy en pizza. Estoy en pizza. ¿Cómo dices? Mis, espero, estoy en pizza. Apura, Yaito, apura. ¿Puedo hacer la domiciliaria? Sí, nos alcanza tiempo, sí, hijo. Seguramente que sí, yo creo que sí. Mis, ya en pizza, como no me alcanza, por lo que comida hecha de masa con salsa de tomate, ¿puede ser? Ya, está bien, sí. ¿Saben que hay pizza ahora hasta de...? He visto pizza con papas fritas encima. Mis, ayer en la noche te había enviado toda la tarea yo. Ariel, sí, me llegó solamente el de Ariel, chicos, me llegó el de Ariel, sí, sí vi. Pero todavía, yo dije, Ariel, todavía no había práctica domiciliaria, que lo íbamos a hacer en clase, pero sí vi tu correo, Ariel. Mis, es que hoy día y ante ayer, ya no sé qué pasó con la tarea. Otra cosita más, chicos, Ariel, me has enviado, un momento, me has enviado, tú, me han enviado chicos al correo de tercer grado, he visto, pero ahí no va, ¿ya? ¿A dónde me tienen que enviar? Porque si no, al menos yo me voy a confundir, si me mandan un solo correo todos los salones, se combina. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les pasé mi correo, si no me equivoco. Ya va a ser a este, harumi.cuartogrado. Este es mi correo. El tercer grado es para tercer grado, no para ustedes, chicos. Sí, ponen el chat. Ya lo estoy poniendo, ahí está. No había tarea, pero algunos he visto que sí me han mandado. Sí he visto. Mis, yo antes de hacer la tarea y me olvidé la tarea y ya no sé, estoy buscando todos los cursos que he tarea. Dime, Juan Salvador. Mi mamá le dio a mi tarea. La práctica me hiciera en su correo, ya lo hice. Sí, me llegó al de tercer grado, Juan, me llegó al de tercer grado. Me hizo una pregunta, ¿hay tarea en lenguaje? Sí, un momento, hija. Quiero que me envíen a ese correo, chicos, ya cuando yo les deje alguna tarea al que yo he puesto, no al de tercer grado, ¿sí? Hay que guiarnos de acuerdo al grado. Harumi.cuarto. Gracias para ustedes, nada más. Tanto en lenguaje como en razonamiento. Mis, Harumi, ¿puedes decirle a la coordinación que actualice las de los g-mails? Sí, porque nosotros nos han mandado el de tercer grado, nos han mandado. Sí, mi amor, ya lo van a corregir. Yo no sé cómo mandar la tarea, mí, yo no sé cómo mandar la tarea. Hay que pedir ayuda al papá, hay que pedir ayuda. Sí, yo sé mandar tarea, yo te mandé, por eso te mandé. Ya, Ariel. Siguiente, 28, Brittany, te escuchamos, significante. Biblioteca. Muy bien, biblioteca. ¿Cuál es para leer libros? ¿Significado, Brittany? ¿Lugar donde leen libros? Lugar donde leen o donde también hay almacenados libros, ¿no? Está bien. Lugar, recolocamos, lugar donde encontramos libros organizados. Listo. A ver, Facundo, número 29. Me dijiste que ya habías hecho Facundo, te escucho. Facundo. Facundo. ¿Dónde está Facundo? Vamos a buscar a Facundo. No está, ya, ya, frejito, salió de loco. Dice que la tarea no funciona en reducir la duración de los síntomas. Usted no sé si ha tenido oportunidad de verlo, de chequearlo. ¿No está Facundo? Bueno, ya. Estoy considerando participación, por si acaso. Adriano, ¿qué sería la 29, Adriano? ¿La puede hacer como sea? Castillo, me llama. Castillo. ¿Castillo? ¿Seguros? ¿No? Ah, ya sé, una iglesia. Sí, una iglesia, dime. Sí, este, mira, yo ahorita lo he copiado y lo he puesto y te voy a mandar algo. No lo leas, esto es para que se guarde tu correo, tu correo ya. Ya. Iglesia, Adriano. Lugar donde se junten personas, ¿no? Para servir a una deidad, ¿no? Por ejemplo, a Dios. Lugar donde rezamos, me dijo tu compañero, también está ahí. Donde rezamos, donde hay misas. Bien, siguiente. Estefano Girón, número 30. Avión, profesora. Muy bien, ¿cuál sería el significado? Mis, yo te envié. Medio de transporte que va por los aires. Muy bien. El aire. Medio de transporte. Mis, yo te lo envié, no lo leas. Un ratito que va por el aire, listo. ¿Qué me has enviado? No me ha llegado nada. En tu correo te envié eso. Ah, ya, 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 ya. Luego voy a revisarlo, ¿ya? Mis, yo no lo revises, eso solamente te mando para que se guarden. Ya, mi amor, está bien, ok. ¿Puedo pasar, chicos? ¿Terminaron? Pero pasa, yo estoy yendo. Ya, copien, copien, por favor, copien. Y los que ya terminaron, sigan avanzando, chicos. Sigan avanzando. Ya terminé, mis. ¿Estás listo, mis? Ya, un ratito esperamos a Jacob. Ya, vayan avanzando. Abajo hay más ejercicio. Vayan avanzando. Sí, ya, salvado. Tienes que esperar entonces. Ajá. Sé que hay mucha gente que la ha tomado y muchas amigas mías. Bueno, no me hace daño, la voy a tomar. Entonces, digamos, obviamente yo no soy una televisión nacional. Cuando yo les digo que vayan avanzando, chicos, pueden ir avanzando, por ejemplo, domiciliaria. Pero esta parte de aquí podríamos esperar para avanzar todo junto. Y así no te aburras en la clase. Vamos a bajar. Y yo terminé. Vamos a bajar, vamos a bajar. Siguiente. Dice, escribe en las casillas respectivas los significantes que corresponden a los significados. Por ejemplo, lees la Odaliz, por favor. Odaliz, lees la. Ok. Mami fue desaparecido de la misma familia de elefantes, pero de mayor tamaño y cubierta de pelo largo. ¿Cuál sería, chicos? Mamú. 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 Escribes entonces, mamú. Vamos. Mamú. Mamú. Mami, ¿no dejarás la tarea? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Mami. Siguiente. Sí, vamos a llegar a terminar. Faltan un montón. Gardumen. Siguiente. Dice, banco de peces. Gardumen. 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 Ese viene a ser un colectivo, ¿no? Es un sustantivo colectivo. Conjunto de peces. La mamá, la mamá. A un amigo. Ya, Ángela, ¿lees la número C? Escuchemos en silencio, Ángela. ¿Cuándo vamos a vacunarnos a las personas que no tenemos ninguna condición particular? No somos automać. Ángela. El cambio de protección, el cambio de protección, el cambio de protección, el cambio de protección, el cambio de protección. formado por un mango unido a una esfera hueca que tiene en su interior arena o semillas. ¿Cuál será, chicos? Maracas, mis maracas. Maracas, 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 maracas. Maracas. Yo puedo decir la D, yo puedo decir la D. Mi amor, quiero que todos participen. Vamos a dar oportunidad a los demás. ¿Ya? Esperamos, por favor, esperamos. Maracas, listo. A ver, la D. Vamos a ver quién más no ha participado todavía. Matías Serna, letra D. Símbolo de color rojo y blanco. ¿Cuál sería, Serna? Bandera. Muy bien, Serna, listo. Vamos con Matías Aire, letra E. Matías Aire. Mis. Letra D, Matías. Letra D. Espérate, mis. Ya, mis, la letra D. La letra E, perdón, hijo. La E, la E, la E. Aquí está la E. Arma blanca. Arma blanca. Parecidad a la espada, pero más lugar. Larga. Larga. Curva y larga. Ya, y, ¿qué más? Y de. Y de un solo filo. Ya. ¿Cómo se llama eso, Matías? ¿Has escuchado? Empieza con S. Un arma blanca que se parece a la espada. ¿Cómo se llama? Sable. D. Dice S. Dije Matías, ¿no? Sable sería, ya Sable. Siguiente. Sable. Sarmiento, último, letra L, Sarmiento. Ya, ¿le a mis? Sí, por favor, F. La F, bonita. Cubérculo andino muy nutritivo y de propiedad medicinal. ¿Eso qué sería, Sarmiento? Cubérculo, que comemos ahí con su huevito. Le echamos ají. Alguno, ¿no? Salsita. ¿Qué sería? Vamos. Ya, chicos, le ayudamos. ¿Qué sería? Es Yaco, Miss. Yaco. Papa. Puede ser, a ver, dice, y de propiedades medicinales. Puede ser también la papa, sí. Yaco, Miss, es Yaco. También puede ser, también. Yaco. Pero si tú pones Yacón, no da, va a sobrar. Pero si es Yaco, Miss, es Yaco. Va a sobrar una letra. Yaco. Papa sería, papa. Es papa, chicos. Papa. 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 Vamos. Siguiente. ¿A quién le faltamos? A ver, ¿a quién le falta? ¿Alguien no ha participado todavía? Hijo. Sí, yo no he participado. Ariel, hijo, tú has participado varias veces. Vamos a llamar a Camila, que no la he escuchado. Camila. Le siguiente, Camila. ¿Qué nos piden arriba? ¿Qué nos piden arriba, Camila? Lee el texto y escribe dos significados para cada significante. Ya. Vamos a ver, dice. En la penumbra, presa de miedo al ver un ratón, Camila grita, justo Camila, grita y araña la pared. Su amiga le enciende la llama de un fósforo y acude a socorrerla junto a su gata. Camila. Camila. Cuando dice presa de miedo, ¿a qué se refiere? ¿A que está como? ¿Cómo está? Presa de miedo. ¿Qué quiere decir presa de miedo? Mucho miedo. Muy bien, que está con mucho miedo. Vamos a poner ahí entonces, guiándonos del texto. Ya, tiene mucho miedo. Listo. Y abajo en la B, vamos a ponerle otro significado para el significante. ¿Qué sería, Camila, otro significado para presa? ¿Quién es una persona que está presa? A ver. ¿Pero qué hace? ¿Pero? ¿Encarcelado? ¿Está en la cárcel? Persona que está en la cárcel, Listo. Persona que está en la cárcel. ¡Hana! 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 ¿Está o no está, Hana? No se te escucha, hija. Tu micro está prendido, pero no te escucho. ¡No! Ya, vamos a ir llamando a otros, ¿ya? Porque parece que su audio está mal, sí. Sebastián Yauri, araña. Sebastián, cuando dice que araña la pared, ¿qué quiere decir? Hay una araña en la pared, estando. No, 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 no. Eso no quiere decir, mira, dice, Camila, grita y araña. Raspando, ¿no? Que está con la uña. Vamos a poner. Pasar las uñas por la pared. Arañar. Sí, rasgar, rasgar, rasgar. Rasgar también. Pasar las uñas por la pared. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, también rayar, rayar. Rayar también. Ya, siguiente. Santiago. Santiago, ¿estás ahí? Tu cámara está apagada. Sí, sí. Ya, Santiago. Santiago, ¿otro significado para araña? ¿Cuál sería? La araña, el insecto. El insecto. Un animal, ¿no? Vamos a poner entonces. El insecto. Arácnido. Arácnido invertebrado. Ya, que tiene. ¿Cuántas patas tiene? Ocho. Ocho. Ocho patitas. Listo. Ya está. Ya he llamado a todos. Ahora sí podemos repetir. Y ahora, si va un semana Facundo que ya volvió. Ay, no. Me falta Gauss. Gauss, número 34. Llama. Gauss. La llama a un amigo. Gauss. Vamos a guiarnos del texto. Dice, su amiga le enciende la llama de un fósforo. ¿A qué se refiere eso, Gauss? Llama de un fósforo. Encendió el fósforo. El fuego. La masa, ¿no? Vamos a poner entonces masa que sale de un cuerpo. En este caso sería el fósforo. A eso me refiero. Masa que sale del fósforo y que arde también, ¿no? ¿Puedo decir la ave? ¿Quién está hablando? ¿Ariel? Sí, mis. Ya, Ariel. Ahora sí podemos repetir. Dime. Llama. Llama, mis. Llama. 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 Llama es lo mismo que en la 34, eso. ¿Puedría ser mis animal andino? Ahí ya nos estaríamos repitiendo. Exacto. Vamos a ponerle entonces animal andino que tiene lana, ¿no? Que tiene un pelaje lanoso. Vamos a poner que tiene lana. Juan Salvador, gata. Animal peludo. Se refiere, a ver, acude a socorrerla junto con su gata, ¿sí? Se refiere al animal, muy bien. Animal peludo, doméstico. Vamos a aumentarlo. Doméstico. Y en el otro, ¿qué sería, Juan Salvador? Otro. Del verbo gatear. Gata. Eso sería gatear. Gateamos. ¿No? Otro. Hay una herramienta, Juan Salvador. Hay una herramienta. No, hay una herramienta que se usa en los carros, por ejemplo, también le dicen gata. ¿Para levantar el carro? Sí, hay una. Exacto. Para levantar el carro. ¿Para levantar el carro? Herramienta para levantar los carros. Exacto. Muy bien, muy bien. Herramienta para levantar el carro. Bien, chicos, hasta ahí copiamos, por favor. Hasta ahí copiamos. ¿Nos ha alcanzado el tiempo para hacer la domiciliaria? Sí. Sí, no quiere llevar tarea, ¿no? Sí, ya puse tarea. Sí, ya puse tarea. Sí, ya puse tarea. Sí, ya puse tarea. ¿Puedo esperar un momento? Ya te escucho, Adriano. ¿Qué pasó? Me dicen que yo hice toda mi tarea hoy día en el rey. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hoy día y mañana voy a hacer una llamada con mi primo. Ay, qué lindo. Muy bien, Adriano. Hay que anticiparlo. Hace tiempo que no hacíamos llamada con mi primo. Me recuerdo que un día hoy íbamos tanto, que una vez casi me ríe, me ríe tanto que me caí el citón y me dolió acá. Mis, en gata también hubiera podido ser... Pero igual de risa no me ríe tanto. ¿En qué en gata pudo ser qué cosa? Minino, mis, minino. Ya dijimos, ¿no? Arriba, animal peludo doméstico. ¡Mininos! Ya, mis, ya terminé. ¿Puedo borrar? ¿Terminaste, Jacob? Sí, mis, puedes borrar. ¿Terminaste ratazos? Sí, ya, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar al costado. Vamos a ir avanzando la domiciliaria, ¿ya? Domiciliaria. Uno dice, relaciona los siguientes... Silencio, Ariel. Silencio. Relaciona los siguientes conceptos y marca la alternativa correcta. A ver, lees la número uno, por favor. Ahora, a ver, justo aquí me mandó su tareita. Ya, Juan Salvador. La número uno, hijo. Lees, por favor. ¿Qué dice? Punto número uno. Relaciona los siguientes conceptos y marca la alternativa correcta. Caída de sonidos o grafías. ¿Eso qué sería, Juan? ¿Eso qué sería? ¿Significado, signo o significante? Significante. Muy bien, eso es significante. Ponemos entonces, chicos, C. Siguiente, Juan. Idea asociada a un significante concreto. ¿Eso qué sería? Significado. Muy bien, significado. Eso sería A. Y por último sería B, ¿no? B, signo lingüístico. Entonces buscamos uno C, dos T. La D, la D. La D. Muy bien. Número dos. Ariel Gargato. ¿Lo leo, Miss? Sí. Ya. Las palabras con significado similar al de las destacadas en el siguiente texto. La mayoría aceptó que esa era la idea más importante del párrafo. Sin embargo, a mí me pareció vaga. Ya, chicos, aquí debían haber palabras destacadas, ¿no? Ya, pero aquí debían haber palabras destacadas. Es decir, resaltadas. Vamos a resaltar lo siguiente. Quiero que resaltes vaga. Resalta vaga, por favor. Ya. Y luego quiero que resaltes idea, 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 idea. Ahora sí, me dicen, ¿cuál sería la clave? ¿A qué se refiere idea y a qué se refiere vaga? En la oración, ¿a qué se refiere? ¿Cuál marcaríamos? Hipótesis confusa. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál marcaríamos? La D. La C. La B, la B. La C, la C. La respuesta es la D. Ya, mira, escucha. La mayoría aceptó que era la idea más importante del párrafo. Hipótesis. Sin embargo, a mí me pareció vaga. O sea, se refiere a mí me pareció como vaga, ¿no? Confusa. Vamos a marcar la D, entonces. La D sería D. Número 3, Adriano. Adriano. ¿Está o no está Adriano? Ya, siguiente. Sarmiento, número 3. Sarmiento. Tampoco. Siguiente, Jacob. Jacob. Aquí estoy. Vamos, Jacob. Los gobernantes. Tenemos territorio. Los gobernantes de ambos territorios firmaron la... ¿Qué firmaron? ¿La qué? Firmaron la paz. La paz. Muy bien, la paz. Sí, yo ya he puesto. Muy bien también en el chat, Salvador, también me ha respondido por ahí. Sí, yo lo dije. Yo también lo dije. Muy bien, Ariel. Marcamos entonces la paz. La paz. Vamos con una niña. Brittany, siguiente. La 4, Miss. Sí, mi amor, la 4. El significado de la palabra descartada en la siguiente oración. La corte mostraba sus mejores galas. Ya, la corte mostraba. Tela, un otro material con el que se convenciona un vestido. B, filo de un instrumento. C, conjunto del rey, familia real y sus servidores. D, población donde habitualmente reside un soberano en las monarquías. E, acción y efectos de cortar. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Facilito. Sí, mi, la C, la A. La C, la A, C, la A, C, la A. ¿Cómo que la A? Dice la corte mostrado sus mejores galas. Dice la C. No hay personas. La C, la C, la C. Para que sea la cantidad de tela, tendría que decir en la oración, por ejemplo, aquel polo, ¿no? O la corte de ese polo. Sí, yo ya he puesto por el chat. Ahí, sí. Muy bien, Melissa. Muy bien, Melissa. Ariel, Salvador. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, también Brittany por el chat. Vamos a la número cinco. Siguiente, Matías Cerna. Número cinco, Matías. El significado que no corresponde al cingo lingüístico físico. A ver. Ocupación habitual, comunicación escrito, Profesión de algún arte mecánico local donde se ordena o trabaja algo, función propia de alguna cosa. ¿Cuál? No corresponde, Matías. No corresponde, dice. ¿Cuál? La A. Pero ocupación habitual, seguro. ¿Es una ocupación, un oficio, no? La respuesta, ¿cuál sería? La de no, chicos. La respuesta es la de no, ese no corresponde. ¿Es el local? Local, dice. Allá lo malo. En el chat. No, 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 local. Local no va a funcionar. Yo no me serví en mi casita, por eso yo te lo estoy diciendo. Ya, hijo, muy bien. Mi nombre, desde la semilla, yo sé de la primera pen. Vamos a ver, vamos a leer, ¿ya? Lees, por favor. Melisa, te escuchamos. ¿Me puedes escuchar? Sí, lees, por favor, arriba. ¿Qué dice? Lee. Lee el siguiente texto y escribe dos significados diferentes para los signos lingüísticos destacados. Sin pena, la pareja de Juan decidió salir de viaje una noche de luna llena. Sabía de la fortuna le sonreiría. Esa vez, con todo su dinero, tenía lo necesario para llegar a su destino. Ya, muy bien. Adriano, cuando dice sin pena la pareja decidió, ¿a qué se refiere con pena? Triste. Muy bien, tristeza. Entonces vamos a ponerle, como dice pareja, vamos a ponerle personas, ¿ya? Me sabes, quería poner yo vergüenza. Vergüenza, a veces. Pena también puede referirse a vergüenza. También puede referirse. Por ejemplo, en otros países dicen, ay, qué pena, ¿no? Y para otros países se refiere, ay, qué vergüenza. Para los otros es tristeza, por ejemplo. Vamos a poner personas, ¿no? Que no tienen, que no tienen, estoy poniendo porque dice sin pena, ya, tristeza. También puede ser devastado. Devastado también. Nostálgico, melancólico. Dime, dime Adriano. Sí, ¿sabías que lindo en España, España, se refiere a bacán? ¿Qué palabra dijiste? Lindo en España se refiere a asombroso. ¿Así lindo? Ajá, lindo. Interesante, Adriano. Pena, chicos. ¿Qué más se puede referir? Si tú ves en la tele y estás en España, tú dices, ay, qué linda tróbata, ay, qué extraordinaria tróbata. Muy bien, Adriano. Gracias por tu aporte. Pena, ¿a qué se refiere? Mi vergüenza, mi vergüenza. Otro, otro, chicos, cuando dice, vas a recibir una pena de cinco años. Nostalgia. Otro, otro. Vas a recibir una pena de cinco años, ¿a qué se refiere? Carcelamiento. Muy bien, sacundo. Vamos a poner castigo, entonces. Una pena, un castigo. Castigo que se recibe. Coloca, castigo que se recibe. Voy a preguntar ahora a, vamos a ver a quién preguntamos. Astrid Núñez, que está con su cámara apagada, no participa, no sé si está en la clase. ¿Astrid? Yo también quiero. Ya, Astrid, las siete dice luna, Astrid. Y arriba nos dice, de viaje en una noche de luna llena. ¿A qué se refiere con luna llena? ¿Qué luna? Luna, la luna que está en el cielo. Bueno, ya vamos a poner la que está en el cielo, en el universo. Muy bien, es un satélite. Dime. Y la otra luna, luna de vidrio. Luna de vidrio, muy bien. Si no les alcanza, solamente pongan satélite, ¿ya? Porque tal vez no les va a encantar, chicos. Luna también es un nombre. Luna también es un nombre, sí, puede ser también. Vamos a poner el nombre de los vidrios. Nombre de una persona. Vidrio podemos colocar también. Listo, siguiente. Vamos con Camila Dayana. Camila. 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 Camila, fortuna, dice. Sabía que la fortuna le sonreía esta vez. ¿A qué se refiere? ¿Qué fortuna? ¿Por el chat pueden participar, chicos? Mi suerte, suerte. Ya. Vamos, Camila, ¿qué dices? ¿A qué se refiere? Riqueza, mi riqueza. Riqueza. Bien, muy bien. Bien, chicos, lo vamos a poner. Sabía que la fortuna le sonreía. Puede ser riqueza, ¿no? Suerte. Vamos a ponerle riqueza. Y en el otro vamos a ponerle una fortuna. Puede ser también suerte. Copien, por favor. Copien, chicos. No se trate. Mis, también puede ser causa que no se puede. ¿Cómo dices? También puede ser causa que no se puede. Causa que no se puede. Sí, mis. Causa que no se puede. No sería fortuna, Ariel. Mis, o si no, suerte favorable. Eso sí puede ser suerte favorable. Siguiente, Odalín. Que me está mirando. A ver, Odalín. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Dime. Te escucho. ¿Qué pasó, Adrián? No. Bueno, fue Jacob, ¿no? ¿Mis me habías llamado? Sí, Odalín. Número nueve, por favor. Contar. Arriba dice, contó su dinero. ¿A qué se refiere? ¿Revisar? ¿Revisar? Ya, contó su, revisó, sumó, ¿no? Porque uno cuenta y dice, cinco, cinco, acá hay diez, más cinco, más hay quince, más dos, diecinueve. También puede ser enumerar. Enumerar. Enumerar también. Enumerar. En este caso, vamos a ponerle sumar, ¿ya? Relatar, mis, relatar también. Relatar. Eso va abajo en la B, eso ya se referiría a otra cosa, ¿no? Sí, también decir los números por orden. También. Sumar su dinero. Listo. Listo. Abajo le vamos a poner, contar, decir algo, comentar algo, ¿ya? Esa es otra acepción, otro significado. Decir o comentar algo. Bien. Hasta ahí copia, por favor, porque quiero bajar, ¿sí? Si bajo, se va a borrar. Copien, chicos. Copien. Yo ya copié. ¿Todos han copiado? ¿Puedo borrar? Sí, mis, puedes borrar. Borramos. Sí, mis. Yo estoy preguntando para que no se atrasen. Equipos número diez, a ver. Uy, me pasé. Me pasé. Te pasaste un poquitín. Un poquitín me pasé. Ya, ahí está. Vamos a poner al costadito. Destino, chicos. Dice, para llegar a su destino. ¿A qué se refiere? Lugar, mis, lugar. A un lugar. Destino. Lugar donde irás. Lugar donde irás. Sí. En ese caso, sí, porque guíate el contexto. Dice, para llegar a su destino. O sea, para llegar al lugar, ¿no? Lugar al cual se dirige, ¿no? A su destino. Y por último, ¿qué sería el otro destino? ¿Qué podría ser? Uso o función, mis. Uso o función. Muy bien. Uso o función. Muy bien. Puede ser uso o función. ¿Cómo es eso, mis? Por ejemplo, el destino de esto será que se vaya a la siguiente empresa. O el destino de esto es para que pueda, por ejemplo, cortar las cosas. ¿No? Puede ser uso o función. Puede ser uso o función. Listo. Hemos terminado, chicos, toda la domiciliaria. ¿Les parece si jugamos un cuisis? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, termina, pues termina, termina. ¿Un qué? Un cuisis. Yo ahí sí que no. ¿Y ya terminé? ¡No! ¡Ya terminé! Ya, pero voy a abrir, espérenme. Yo también. Voy a abrir, ¿ya? Para finalizar. ¿Vas a dejar tareas? Chicos, en este caso no va a haber tarea, ya lo hemos hecho, ¿ya? En este caso no estamos llevando a tarea. Tarea, 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 tarea. Mis perros de deportes. ¿Qué me va a ir con físico? Como que prueba de deporte. Estamos en el tema de deportes. O el curso de deportes. Estamos en razonamiento verbal. No, estamos en razonamiento verbal. Menos menos en físico. No estamos en físico. Gracias a la educación física, porque física también es como química. Era la educación física. Ha sido súper fuerte. Obviamente agregado a la situación que pasó. Y agregado, ahí estamos. Agregado que me ponen como mal ejemplo. Ya, les voy a compartir. Pero yo no lo soy. Sí me ha gustado mucho. O sea, no sé. ¿Quién está hablando? ¡Driano! Yo tengo felicidad completa. ¡Driano, apaga! Apaga, eso, micro, por favor. ¿Eso pasó? O sea, no voy a decir que la relación sea bajo, sino que la relación se ha puesto mediante. Porque lo que está pasando. Y simplemente que... Listo, chicos. Alguien está hablando. Vamos a poner el siguiente código. Les voy a compartir el link más rápido. Les comparto el link. A ver, un segundito, un segundito. Listo, ahí está. Entramos todos, por favor. Tenemos cinco minutitos. Vamos. ¿Quién está? ¿Quién está? Ya, perfecto. Estoy ingresando, Miss. Espérate. Vamos, chicos, vamos. ¿Quién gana hoy día? ¿Quién está la primer puesto? Porque gana mi Kissis. Mi Kissis. ¿Tu Kissis? Puisis. Ajá. Easy, Pisi, Miss. Easy, Pisi. Y ya está. Ya entró. Ahí, ahí entró Johan. Miss, pongo seis. Sí, pongan, pongan. Matías. Estefano. Iniciar. Matías Serna. Camila. Ariel. Ya entré, Miss. Ya, 30 segundos y le doy a iniciar. ¿Quién es Locuat Jai? Yo no conozco a ningún estudiante que se llame así. Vamos a... Miss, ese no sé quién es, Miss. Vamos a eliminarlo porque yo no sé quién sea. Vamos a ponerle iniciar, ya, iniciar. Sí, Miss. Significante. La imagen metal. Vamos, chicos, vamos. Significante. Miss, Miss, ¿cuál es el significado? Miss, ¿cuál es el significado? Miss, yo lo puse. Significado era. ¿Qué es el significado? Miss, Miss. ¿Qué poder? ¿Qué poder? ¿Qué poder? Miss. Dime, Matías. Miss, me sacaron del juicio. Vuelve, vuelve a ingresar, Matías. Vuelve a ingresar. Te sacaron, vuelve a ingresar. Sin llorar, por favor, chicos, ya. ¡Ey, conecto, conecto, conecto! Vamos a ver quién va primero, ya. Vamos a ver quién va primero. A ver. Yeiko, muy bien, Yeiko. Luego está Johan, Licep, Ángela, Rodrigo. Mandamos superpoder, mandamos superpoder. Miss, ¿cómo se usa ese superpoder? Dale click nomás, aceptar. ¡Por fin! Usa tus poderes. ¿Cómo se usa tus poderes? Ya lo accedé. Ah, sí, ya. Es Powerpoint. Es Powerpoint. ¿Por qué no ha ingresado Salvador? ¿Qué pasó, Salvador? No, estoy bajando más. Estoy subiendo, estoy bajando, estoy subiendo. Sí, muy bien. ¿Qué pasó? Ya estoy en el segundo, ya estoy en el segundo, ya estoy en el segundo. No, ¿quién está loca? Se me salió. ¿Cómo entro? ¿Cómo voy a entrar? El link, hijo, está en el chat. El link está en el chat. Dale click y vuelve a ingresar. Si es que entras, que no te deja entrar con tu mismo nombre, pon Juan nomás. Y ya sé que eres tú. Estoy en primer puesto. Matías, ¿cómo se llama? Yo creo que hay empate, ¿no? Yo soy el primero. ¿Cómo que son empates? Sí, sí, porque mira, desde lo que ya terminé primero y los otros terminaron antes, así que seguro puede ser empate. Sí, puede ser. Mis parece que ya terminamos. ¿Ya terminamos? ¿Le doy finalizar? ¿Quieres decirte algo? Sí, sí, sí. Mira, yo ya terminé. Mis en qué lugar estoy yo. Mis en qué lugar estoy yo. Los otros ni siquiera comenzaban, de verdad. Yo estoy en primer puesto, eso sí, no miento. ¿A quién están los demás? Yo estoy en el segundo. Yo estoy en el once lugar, en el onceavo lugar. Yo estoy en el onceavo lugar. Pacum está en el primer lugar. Ya vamos a ponerle finalizar, chicos, porque ya se terminó también nuestra hora, chicos. Estoy en primer puesto. En la próxima clase continuamos, ¿ya? Sí. 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 Muy bien. Felicidades, Jacob. Jacob, Yusef, Matías Serna, ¿quién más? Por fin, mi segunda. Segunda. Vamos a ver. Matías Aire también, muy bien. Estefano, Girón, Matías Serna, Jacob. Estas cosas pasan. Y cuando pasan, hay que admitir. De que se está los ahorros y no que no están así. Bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Ya nos estamos quedando aquí. Nos despedimos, ¿ya? Cuídense. Chao.